Hola chicas, hoy les traigo 3 peinados muy rápidos y fáciles de hacer donde voy a utilizar accesorios que van a hacer la diferencia y van a dar un detalle único a nuestro cabello así que recuerden suscribirse y darle like al video, empecemos voy a recoger todo mi cabello de lado, todo, todo, todo y yo aquí tengo unos mechoncitos que a mi me gusta sacar porque no me gusta verme como tan perfectamente peinada entonces me gusta verme peinada pero un poquito desordenada entonces voy a tratar de desordenar un poquito mi cabello porque como es liso entonces si cuesta mucho que se vea un poco desordenado con estas liguitas vamos a amarrar aquí como haciendo una colita de medio lado pero solo cuesta, no le vamos a dar más vueltitas ya que tenemos la colita de medio lado vamos a coger otra liguita y la vamos a poner aquí como unos 3 deditos de distancia de la otra esto es para que podamos abrir un huequito y vamos a meter el resto que nos queda de nuestro cabello lo metemos por aquí y lo acomodamos y nos da ese efecto de trencita francesa eh, trencita de pescado vamos a coger otra bandita le ponemos aquí otra liguita abrimos de nuevo el huequito pasamos otro y acomodamos y por último como yo tengo el cabello largo me salen 3 colitas entonces si tienen el pelo cortito les puede salir solo una o solo dos o como ustedes quieran vamos a poner la colita abrimos y pasamos acomodamos y ven que peinado más diferente más fácil y rápido nos ha quedado y por qué no hacerlo si es súper rápido y podemos darle un detalle diferente a nuestro cabello y así nos vemos muchísimo más guapas igual como les decía a mi me gusta soltar un poquito más de cabello y listo vamos a necesitar una de estas pañaletitas o estos pañalitos que son bien largos y de una tela muy suavecita y esta se de un poquito entonces lo que vamos a hacer es utilizarla de esta forma vamos a doblarla bien que nos quede rectita y tratar de que los dos lados rectitos del mismo tamaño o sea que no se nos haga uno más largo que el otro tienen que estar del mismo tamaño ok lo que vamos a hacer es poner la parte del centro en nuestra cabecita y la vamos a amarrar atrás con un nudito ok le hacemos un nudito atrás y estas partes de adelante lo que vamos a hacer es arrollarlas las arrollamos bastante que bien bien arrolladitas esta parte también para vernos bien sexys esto es un accesorio que podemos utilizar como para no vernos siempre iguales ok le damos las vueltitas nos tiene que quedar algo así y vamos a pasarlas por aquí bien nos tiene que quedar algo así y no las amarramos aquí acomodamos esos pelitos que nos salen se nos salen ahí hacemos un nudo atrás y lo que sobra del lacito que hacemos o del nudo que hacemos lo escondemos debajo de la voz de los otros nuditos ok ya les voy a enseñar nos tiene que quedar algo así por detrás y listo y el peinado número 3 es muy fácil también de hacer y lo que vamos a hacer es coger esta parte de aquí arriba y tratar de hacerle un poquito de crepe esto es para que se nos vea un poquito más abombado un poquitito así ok vamos a coger todo nuestro cabello y lo vamos a lanzar vamos a caer todo nuestro cabello y lo vamos a poner aquí en el de un lado del lado que prefiramos ok ya que lo tenemos aquí así pueden poner fijador vamos a coger esta parte del cabello y la vamos a ir arrollando o sea muy fácil arrollando cuando lleguemos al final le vamos a pasar le vamos a poner una prensita de estas negras estas verde le vamos a poner unas prensitas yo le tengo que poner más porque tengo mucho pelo la idea es que se sostenga bastante ok ya que pusimos la prensita no se le ha que quedar algo así vamos a coger otro tipo de pañuelito yo encontré este y lo vamos a pasar por acá abajo tratemos de que siempre estas partes queden del mismo tamaño y le vamos a dar una vueltita aquí no las vamos a amarlo aquí arribita no las amarramos y volvemos a pasar aquí abajo y volvemos a hacer otro nudito aquí abajo esta es muy muy larga tan larga que me alcanza para hacerme otro nudo aquí arriba si ustedes la consiguen o la que ustedes tienen es cortita no importa o sea donde les llegue estas partes que le van a sobrar si quiere hacer que venga así pero esta parte que le van a sobrar yo las voy a meter aquí abajito y aquí entonces nos va a quedar así yo les recomiendo que las personas que tienen el pelo ondulado o se quieren hacer ondas este peinado queda muchísimo más lindo con ondas no me hice ondas yo en este caso porque me cuesta mucho la verdad hacerme ondas pero las personas que se quieren hacer ondas le queda genial y nos quedaría un peinado así espero que les haya gustado mis videos y los veo pronto chao no te ojo la fe un pedo ixes chicas otra cosa hoy les traigo tres peinados ¡Ah, no llené!